¡Hola! Soy Carmen de Cetas Fáciles, Ricas y Sanas. Hoy voy a prepararos un postre muy clásico, una crema catalana. Ingredientes para la crema catalana. 1.5 litro de leche, 25 gramos de harina de maíz, 80 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo y una cucharadita de vainilla. Vamos a preparar la crema catalana. En una cazuela ponemos 3 cuartas partes de la leche. Y esto lo vamos a poner al fuego. En un bol ponemos, lo primero vamos a separar las yemas de las claras. Las claras en este caso no las vamos a utilizar. Pero las podemos dejar para rebozar unas croquetas o cualquier cosa. De todas maneras, si las ponéis en una bolsita y se meten en el congelador se pueden conservar muy bien. Ahora, movemos las yemas, añadimos la harina de maíz, lo mezclamos, añadimos el azúcar y el resto de la leche. Lo deshacemos todo bien, que no nos quede ningún grumo. Y ahora ya cuando lo tengamos, cuando tengamos la leche hirviendo, añadimos esta mezcla y lo dejamos que hierva. Bueno, ya tenemos la leche puesta al fuego, ya va a empezar a hervir. Le añadimos la vainilla y ahora seguidamente la mezcla que teníamos preparada. Ahora, movemos, no dejamos de remover para que no se nos pegue. Y ya está empezando a espesar. Ya simplemente con que empiece a hervir y lo retiramos del fuego. Y ya tenemos lista nuestra crema catalana. Ahora vamos a emplatarla para luego cuando se enfríe, quemarla con azúcar. Ya tenemos la crema, la vamos a emplatar y a dejar enfriar. Seguimos la crema. Seguimos la crema. Ya tenemos la crema. Ya tenemos la crema. Bueno, pues ahora la vamos a meter en la nevera y la dejamos enfriar. Y ya cuando esté fría, como os he comentado antes, le ponemos un poquito de azúcar moreno y la quemamos con el suplete. Bueno, ya se ha enfriado la crema y ahora le vamos a poner un poquito de azúcar moreno y lo vamos a quemar con el suplete. Bueno, ya tenemos lista nuestra crema catalana. Hemos terminado nuestro postre, nuestra crema catalana. Espero que mi cita de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal, carnes, recetas fáciles, ricas y salas. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like.